¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Si es la primera vez que pasas por acá Mi nombre es Steve y estás en el Multiverso Disney En este video te voy a contar todo Acerca de la D23 de este año 2024 Que tiene lugar en Anaheim, California Desde el 9 al 11 de agosto Así que sin más, ¡iniciamos! Bueno y es que como ustedes lo saben En la D23 siempre se dividen estos panels En los que vamos a tener diferente información De Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars y de National Geographic Así que es súper importante saber que muchas de esta información Van a ser solamente rumores de lo que se sabe hasta el momento Y bueno, para poder dar inicio con este video Específicamente voy a dejarlos con algunas de las imágenes Y les voy a ir contando qué es en realidad lo que se sabe hasta el momento Y cuáles son algunos rumores Algunos les puedo decir que son bastante, bastante fuertes Y otros que estamos cruzando los dedos porque sean realidad Así que vamos a ver Bueno y es que para nadie es un secreto Que Universal está apostando por todo lo alto Con su nuevo parque temático Epic Universe El cual verá la luz el próximo verano del 2025 Con todas estas tierras temáticas La verdad es que bastante, bastante increíbles Y que por supuesto ponen a Disney en carreras Porque en estos momentos para la D23 Se espera que la corporación haga los anuncios Más importantes por lo menos en el tema de parques temáticos Ya que de verdad va a empezar a regir una gran competencia con Universal Pues bueno y siguiendo con parques temáticos Disney World apuesta por un quinto parque temático según los rumores Lo cual no sería una idea tan descabellada Porque realmente al competir con el nuevo parque temático de Universal En Orlando, Florida Pues podría ser una increíble noticia para los Disney fans Pero lo que sí se sabe y lo que sí se ha estado viendo Desde también las partes aéreas E inclusive, bueno yo recuerdo la última vez que estuve por Animal Kingdom Es este cambio que se está haciendo Y es que algunas de las atracciones ya se quitaron en el Dinoland USA Y por supuesto que vamos a encontrar cosas completamente nuevas Se habla de una atracción inspirada en Indiana Jones Se habla de la casita de encanto para esta área temática Y una restauración de algunas partes que están por acá en esta área Definitivamente también tenemos que contemplar que el espacio Y el tema son uno de los asuntos más importantes acá Ya que los Imagineers utilizan muchísimo Toda la temática y toda la ambientación de estos parques Para poder coordinar y para poder organizar De manera que sea realmente importante ver eso en el parque Y que se adapte pues lógicamente Bueno y es que la noticia que a mí personalmente más me emociona Es el rumor de la Tierra de los Villanos La cual se presentó en un arte conceptual muy anticipado Y que al parecer estaría ubicada en el Magic Kingdom Como podemos ver por acá La verdad es que eso que se vea en el fondo Es una idea de lo que es esta Tierra de Villanos Al igual que lo tiene ya Epic Universe La Tierra de sus Monstruos Completamente clásicos Frankenstein, etcétera Pero en este caso Estaríamos pudiendo tener todo el espacio relacionado con los villanos Disney Yo solamente me imagino lo que es una fiesta Del Mickey Snow's Scary Halloween Party En este parque temático Con esta ambientación En donde inclusive me imagino O sea cosas demasiado increíbles Demasiado bonitas Inclusive los mira en Grits Con personajes Que es una de las cosas que más nos gusta a los Disney fans Así que poder conocer a esos villanos En cualquier momento Y no solamente En la época exclusiva de Halloween La verdad es que sería increíble Porque regularmente siempre es En esa temporada que se pueden conocer Así que bueno Todavía no se ha hablado De atracciones Montañas rusas O cualquier otra cosa Pero si se tiene un pequeño arte conceptual Así que estamos cruzando los dedos Para que eso sea realidad Bueno y a propósito de nuestro viaje anterior A Disneyland París Walt Disney Studios Park Está ahorita en constante cambio En constante restauración Cuando nosotros estuvimos por allá Pudimos ver algunas de las obras De todo lo que se está construyendo Y que se está creando Para la tierra de Arendelle De Frozen Y otras nuevas áreas E inclusive una renovación completa Con el nombre nuevo del parque Que se los voy a dejar por acá Pero definitivamente Un parque que necesita Muchísimos cambios Que necesita ser modificado Porque la verdad Si queda bastante a deber Pero bueno Eso ahorita está en construcción Y tenemos que ver Que otras cosas van a anunciar Para los parques A nivel mundial También una de las cosas Que se vienen completamente Esperadas por los fans Son las nuevas películas A ver que otras Esperemos No remakes Que otras películas Se vienen Con el panel De este Todo lo que son Franquicias Como Marvel Star Wars Etcétera Y una de las cosas importantes Si ustedes no lo sabían Es que en la D23 Siempre tienen mercancía Completamente oficial Y exclusiva De este evento Este evento Siempre se lleva a cabo En Anaheim En California Muy cerca Donde está el parque Disneyland Si no me equivoco Para este año Cambiaron los lugares De la convención Pero siempre van a poder Encontrar exclusivamente Esta mercancía Donde ustedes Pueden acceder Lógicamente Con la entrada A los diferentes Días De el evento Así que bueno Eso es una de las cosas Que tienen que saber Si es que van para ese evento Y por supuesto Toda la mercancía Que van a poder encontrar Por allá Bueno y una de las actividades Que cierra la Expo 2024 De la D23 Es este homenaje Que se le hace A las Disney Legends La cual va a ser El domingo 11 de agosto Se le va a rendir Tributo y homenaje A bueno Algunas de las personas Que ustedes pueden ver Por acá Que son los Miembros honoríficos Y las personas Que han dedicado Parte de su Este legado A los parques Disney A la franquicia A las películas Etcétera Bueno y vamos a recordarles Que este video Es patrocinado Por Happily Ever Travel Agency Recuerden que Si quieren cotizar Sus vacaciones soñadas A Disney O a cualquier otro destino Lo pueden hacer con nosotros Recuerden estar suscritos Lo hacen Haciendo el click Al botón rojo Y por supuesto Activando la campanita Para que YouTube Les notifique Cada vez que subo Un nuevo video Bueno y es que ya Para cerrar el video Les cuento que también Se habla acerca De atracciones Como una nueva atracción De los Avengers Una atracción De Moana Inclusive Una tierra O por lo menos Un área temática De la película Coco Así que habrá que ver Definitivamente Que va a pasar Estas próximas fechas De agosto Para estar enterados De todo lo que se viene En los Disney Parks Y que nos van a traer Como novedades Para el 2025 Y lo que viene En adelante Bueno gente Y de esta manera Despido el video Espero que les haya servido Toda la información Que les estoy contando Por acá Definitivamente Estamos súper emocionados Por saber Qué va a pasar Con los parques temáticos Y con todo lo que se viene Para la franquicia Disney Así que bueno Sin más Nos vemos muy muy pronto En el próximo video Chao Chau Chau